Secretos y Pulsaciones Quiero guardar tus secretos más íntimos, recientes y antiguos, dialogar con tus aventuras amorosas, callar tus intimidades, desde la primera vez que te tomaste del río, hasta tus fantasías presentes. Platícame tus deseos más frecuentes, el robo de tu rosa en madrugada, tus espejismos más candentes, los arrebatos de la voluntad embriagada o los episodios de la pituitaria desbocada. Dime tus anécdotas no satisfechas, los episodios previos de la libertad plena. Seguro estoy de que conmigo siempre llegas al baño propio de las doncellas. Perfúmame con tus flores, río viviente que llevas dentro, déjalo que fluya en mi centro, disfrutarte a conciencia sin temores y sentir las pulsaciones de tu premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!